Música Queridos amigos lo que está pasando en los Estados Unidos y en Europa y lo que va a pasar aquí con mucha intensidad seguramente nos permite afirmar que la historia está contada contada desde hace mucho tiempo pero que no ha sido nunca suficientemente interpretada estamos acercándonos a lo que llamaba Monserrat Fernández hace unos minutos en la obra de la verdad en la guerra de las estatuas que no es simplemente un problema de cortarle la cabeza a algunos supuestos próceres para muchos o algunas personas que supuestamente tuvieron un papel preponderante o significativo en la vida de los pueblos para decapitar esas estatuas sino que la cosa va mucho más hondo es lo que eso significa es volver a interpretar la historia desde el comienzo nadie niega los orígenes trágicos y perversos de la importación de negros del África a esta América Latina nadie lo niega ese es un hecho y eso costó entre otras cosas la guerra de secesión en los Estados Unidos con centenares de miles de muertos nadie lo niega nadie niega lo que pasó aquí en Colombia que tuvo un personaje capital en esta lucha y en este enfrentamiento que fue nada menos que Simón Bolívar que tuvo como primer ejército el que le dio a Alejandro Petión desde Haití 300 negros con los que llegó a libertar estos países en una promesa que él tenía y que cumplió en el discurso al Congreso de Angostura que tal vez algunos no han leído pero desde esta perspectiva también hay que cortarle la cabeza a las estatuas de Simón Bolívar porque tuvo negros claro, tuvo negros esclavos y muchos en su finca y esa en San Mateo y esa realidad es absolutamente palpable y clara que fue el primero que se sublevó contra ese estado de cosas que la quiso cambiar que lo dijo en el Congreso de Angostura sí, pero que tuvo esclavos negros tuvo esclavos negros entonces hay que volver a interpretar la historia hay que comenzar desde el comienzo y ahí estamos por ahora en la guerra de las estatuas esto para dónde seguirá esto para dónde va esto que se supone que sea porque queremos en lugar de la interpretación tradicional de la historia con todos sus defectos con todas sus aproximaciones con todas sus equivocaciones queremos crear una historia nueva y distinta cuál, cuál, esto para dónde va la guerra de las estatuas insistimos, no es simplemente el afán de algunos por cortarle la cabeza a unos próceres que parecen que ya no fueron próceres a unos hombres ilustres que parecen que eran unos vulgares mercaderes de la libertad de los negros para traerlos a trabajar a esta América y entonces es mucho más es mucho más que eso es mucho más que una guerra de las estatuas es una guerra por una nueva historia es una guerra totalmente revolucionaria donde muchos quieren suplantar las interpretaciones vigentes de la historia más o menos aproximadas más o menos equivocadas como son todas las interpretaciones mucho más de los hechos históricos por unas realidades nuevas y distintas ¿cuáles son ellas? esto para dónde va es hora de que lo sepamos nadie puede estar de acuerdo con hechos atroces como los que condujeron a la muerte de George Floyd nadie puede estar de acuerdo con eso tenemos que crear unas sociedades unidas en unos pueblos más como el pueblo de Colombia y los pueblos de América que son pueblos mestizos aquí hay un mestizaje que no se quiere reconocer y que no se quiere admitir pero que es absolutamente evidente y creíamos que por lo menos ese problema étnico ese problema de la esclavitud ese problema de una carga histórica que traíamos había quedado superado pues ahora descubrimos que no y los trágicos acontecimientos alrededor de la muerte de George Floyd los ponen de presente no solamente en los Estados Unidos en toda América no solamente en toda América ahora se ve que en Europa también donde la confrontación es a fondo y el colonialismo en Europa sí que tiene cuentos para contar historias para interpretar conflictos para resolver vamos a escalar un conflicto de la manera como lo proponen algunos que empieza por la guerra de las estatuas y no se sabe dónde va a terminar todo esto también no no Gracias por ver el video.